Apagada de nuevo. Bueno, no apagada del todo, puesto que está la luz de la luna. Pero sí, se ha debido de volver a fundir el foco. La luz verde, ya no sé si está. Sí, ahí está, en blanca, pero aquí se ve verde. Se la pongo más cerca. Bueno, cosas de los efectos de la luz. La luna. La luna. Y el campanario. Se ve que hoy no toca. Porque son apenas las nueve de la noche. Y antes le daba la luna. Pero ahí está la cruz. ¿La ven? La linterna es mía. El campanario. Y la luz. O sea, la cruz, perdón. Porque le falta la luz. Y esta vez ya sí les puedo garantizar que debe ser que... que se ha fundido. No puedo garantizar nada. Pues nada es garantizable. Simplemente que no tiene luz. La luz que siempre tiene el reflejo no la tiene. Tiene la luz de la luna un poquito más arriba. Allí. Y luego tiene mi luz. Amén. Padre nuestro. Y la luna qué bonita. Y la cruz con luz muy bonita. Y sin luz, pues bueno, una cruz. Y un campanario. ¿Qué dice? Adiós. Gracias. Gracias. Esta noche con nebla ha sido complicado verla. Hoy hay luz y son las hora y media, ¿será? Las dos, no sé. Hay luz en la iglesia. Quiero decir, en la iglesia siempre hay, pero en la cruz a veces falla. Y luego tenemos una luz que no falla. No, la luz que no falla está ahí. Pero ahí está, la luna. Se está nevando. No sé cómo no le da menos, ¿no? No sé cómo no le da menos. No sé cómo no le da menos. ¿Qué haces? No le da menos. No le da menos. No, con el Pointe stratégico se debe 근 helped. No, la luz que no... No. No, con el Centeno. Obr психики. Gracias. 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 Gracias.